Si Banco presenta Mercados en perspectiva Momento de presentarle la información financiera, la información de los mercados y que hay de nuevo en este mundo Nos enteramos en voz de Manuel Somoza, a quien saludamos con mucho gusto. Buen día Sergio, muy buenos días Bueno, el tipo de cambio amaneció muy fuerte sobre el que viene desde el 1866 Mas no aguantó ahí, ya rebotó y está prácticamente en los mismos niveles de cierre de ayer Alrededor del 18.74, o sea que prácticamente sin cambio La tensión en México, bueno, pues va a estar hoy en la reunión que se celebra en Washington Con los negociadores del Tratado de Libre Comercio Y con esto, yo quisiera comentar el optimismo del mercado Si lo tomaría con ciertas reservas Este obedece fundamentalmente a las declaraciones y a la carta que le dio el presidente Donald Trump Al virtual presidente electo López Obrador Diciéndole que él esperaba una negociación rápida y exitosa Y esto se tomó como muy buena noticia, sin embargo, para mí no lo es tanto En la medida en que lo que yo sí leo entre líneas Es que dice que esto podría ser una negociación rápida y exitosa Siempre y cuando aceptemos las condiciones que nos están imponiendo desde hace muchas veces Condiciones en las que no está dispuesto a ser en Estados Unidos Y México y Canadá también han tratado de negociarlo ya durante prácticamente todo un año Y quiere que las cosas salgan, pero que salgan conforme a lo que ellos están disponiendo Y por eso, pues yo sí mantendría mi optimismo con reservas para ver qué es lo que sucede Yo creo que en una negociación se tiene que flexibilizar ambas partes Y aquí tanto México como Canadá han flexibilizado algunas de las posturas Pero Estados Unidos no ha querido flexibilizar absolutamente nada Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa hacia adelante, ¿no? Algo optimista los mercados, los analistas dicen Bueno, un poco más realistas, vamos a esperar qué es lo que sucede Ya lo decíamos, Jesús C.A. de Curi está viajando con el Defonso Guajardo Y también con Luis Videgaray, es decir, con el canciller mexicano y el secretario de Economía Los mercados han reaccionado también a la visita, supongo, de Christian Freeland a este gesto Supongo que tiene que ver también con el comportamiento del peso frente al dólar Esta visita de primer nivel que hacen los canadienses aquí al país, ¿no, Manuel Somoza? Yo creo que esa fue una buena visita donde se estableció que México y Canadá quieren mantenerse juntos en este tratado Para que sea un tratado trilateral como ha funcionado en los últimos 24 años Creo que eso ya quedó despejado y es una voluntad tanto de México como Canadá Y evidentemente es una buena noticia Bueno, muchísimas gracias por este análisis, que esté muy bien Gracias, buen día Buen día Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 Y vía Twitter, arroba, sí, somos a Musi